Hola, soy María Garralón, soy una de las chicas del calendario y os invito a que vengáis a vernos a los teatros del canal para pasar este rato maravilloso con nosotras y con nosotros, que también tenemos algún hombre que otro y además os aseguro que sentiréis muchas cosas por dentro lo que es lo importante y encima saldréis con una sonrisa Un beso